Se larga usted y su huerco, se queda la vieja. Si no, dejamos a cada uno de estos patrones con un aval entre los ojos, empezando con su hijo. Cuando un niño ve llorar a su padre, cambia para siempre. ¿Qué? ¿No vas a llorar? ¿No te importa tu familia? Sí. Míralos. ¡Míralos! Ahora lloras. ¡Míralos! Gracias por ver el video.